¿Tú no respetas a los hijos de Dios? ¿Tú no crees que te mueres una hija de Dios, una guerrera de altísimo? ¿Ah? ¿No te da pena con Jesucristo? ¿No te averigüenza con Jesucristo? Es que ella molesta mucho. Ah, molesta mucho. ¿Y por eso tú la estás atacando a ella? La odio. Bueno, pero, ay, yo sé que la odia, pero eso tú no te darás hecho legal a atacar a esta mujer. Tú no sabes que esta mujer es propiedad privada de Jesucristo. Lavada con la sangre de Jesucristo, comprada preso de sangre. Y la sangre de Jesús se respeta. ¿Y tú eres el principal de esa región o qué? Que tú reclamas ese territorio que es tuyo. ¿Ese territorio es tuyo o qué? Según tú. Te mandaron. Te mandaron. ¿Quién te envió? ¿Los brujos o qué? ¿O Satanás? ¿Quién te envió? Potestades. Yo potestades. ¿Y tú estás atacando a la pastura con la menstruación? ¿Sí? Sí. ¿Y con qué más? Perturbando el sueño. Ya. Imagínate, hay otras cosas más que estamos en el sábado de cuenta, ¿no? Ok. Reflexión de espíritu. Reflexión de espíritu. Bien. Ok. Bien. Entiendo que tú estás ahí porque tú eres obediente, ¿no? Estás obedeciendo a la orden que te dieron a ti, ¿correcto? ¿Correcto? Sí. Bien. Bien. Ok. Bien. Entonces, la orden que te dieron a ti, esa orden queda anulada, ¿qué? En el nombre de Jesús queda el anulo, ¿qué? Ok. Ahora tú estás ahora bajo otras órdenes que te dieron a ti ahora, ¿ok? ¿Está claro eso? ¿Está claro que lo que tú hacías ahora tú vas a obedecerlo? ¿Está claro eso? Sí. Quita lo que le colocaste en la menstruación. Entonces, límpialo. Rápido. En el nombre de Jesucristo. Todo. Limpia todo. Que no quede ni... No quiero. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No quiero. Mira, tú sabes bien que eso no tiene ninguna validez a palabra. No quiero. Tú estás para obedecer la orden que te dieron a ti y yo. ¿Me entiendes eso? Tú estás para obedecer nada más órdenes. ¿Entiendes eso? Y ese principio... Pagaron mucho. Pagaron mucho. ¿Cuánto pagaron? A ver. En peso colombiano. ¿Cuánto pagaron? ¿Según tú? Bien. ¿Pagaron qué los brujos o qué? Ah, ¿los brujos? Hay tesoros más que plata. Ah, pues sí, pues. Pero sí, sí, yo sé. Yo sé. ¿Quién pagó? Bueno, eso es otro cuento. Quítale todo, rápido. Quítale todo. Y rápido. Remove todas las cosas de la menstruación. Remove todos los cálculos que hasta mueran. Todo. Quita todo. 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 Y el principado que te envió, lo que te enviaron a ti, también los voy a castigar ahora. En el nombre de Jesús, les envío a ellos cincuenta espadas de fuego a cada uno. Y se la clavo a todos ellos en su cuerpo. En su cabeza. En el nombre de Jesús. Ahora que sientan el dolor al quemazón ahora. A todos ellos. Y no le van a molestar a estas mujeres. No le van a molestar a ninguno más. Está prohibido. En el nombre de Jesús está prohibido. Es que es muy intensa. No se queda quieta. Perturba el territorio. Nos molesta. No nos deja trabajar. Limpia todo. Limpia todo. Ahora, como quieres hablar, te voy a hablar por ahorita que acabes todo. Limpia todo. La menstruación limpia todo. Hay que no que haya nada dañado a esta mujer. Nada. En el nombre de Jesús. Y todo lo que va saliendo de ahí esta mujer, lo va enviando y se va allá también para lo más profundo del abismo. Colocada en presiones allá. Con cadenas, grietes. Y nunca jamás salen de allá en el nombre de Jesús. Todo lo que va saliendo de ahí. Tienen que respetar a los hijos de Dios. Tienen que respetar la sangre de Jesucristo. Rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Ya está gente aquí. Sí, el paciente. Esperando que se acabe esta liberación ya. Lupita, todos están esperando que se acabe rápido. Así que apúrate. Vamos con todo, guerrer. Estamos con todo, guerreros con todo. Compartan esta liberación. Está buena. Esta es pastora. Tiene un poco de día con maturación. El demonio es un rollo. Bueno, llegó el tiempo que limpias todo, ¿qué? A los hijos, a todo el mundo, ¿qué? En el nombre de Jesús. Quita rebeldía, todo, todo. Vas a hacer un trabajo tuve impecable. En el nombre de Jesucristo. Nos hacen daño. No quiero. Atormenta. Cuando habla. No nos dejan trabajar, no nos dejan trabajar en este pueblo. Cuando habla es como llamas de fuego que salen. Nos paralizan. Nos hemos unido mucho porque queremos acabar con su vida. Pero no hemos podido. La odio, la odio, la odio, la odio, la odio. La odio, maldita infeliz. Ojo. Ojo. Está prohibido maldecir ahora, ¿ok? ¿Me entiendes eso? Está prohibido. Escúchame bien. Escúchame bien. Escúchame bien. Está prohibido hablar palabras o cena contra la iglesia de Dios, ¿me entiendes? En presencia acá de nosotros no hace nada de esas cosas, ¿me entiendes eso? Ojo a su vieja. Me odio. Le he mandado cuanto pensamiento. Le he mandado cuanto hechicería. Le he mandado toda tentación. Lo he querido matar a sus hijos. Teresa Infeliz. No sé qué tiene. Me hace frente. Aún su familia se le he puesto en contra. Pero ese infeliz. ¡Despíame los planes en ese pueblo! He querido matar a la gente de ese pueblo. Pero ese infeliz está en medio. Ese infeliz ha perturbado que me lleve mil a ese pueblo. Y le he puesto a mucha gente contra ella. La odio. La odio. A su misma gente le he mandado. Que la odie. Pero la infeliz se mantiene en pie. Que le iba a acabar con sus hijos. A ese licho lo odio. Lo odio. Ese tiene el propósito de ese Dios. Ese Dios lo va a utilizar. Ese Dios lo va a llevar. Y ese infeliz también tiene algo que lo protege. Pero ahora tengo a la chiquita en mi poder. Tengo a esa chiquita que la odia. Esa chiquita también déjala quieta, ¿ok? Saca toda la chiquita. En el nombre de Jesús, ¿ok? Todo. ¡Ay, cómo odio a esa chiquita también! ¡Odio a la chiquita esa! ¡Odio a esa chiquita! ¡Todos ellos lo odio! ¡Todos ellos lo odio! ¡Lo odio! Y hasta los que tienen caer, los que llegan y aquel rato son infelices como los odio. ¡Pero se han unido con ellos! ¡Pasando en la guerra! ¡Esos infelices también están protegidos! ¡A mi hijo de ese padre! ¡He retendido trampas para llevármelo! ¡Pero ya están en medio siempre! ¡La odio! ¡La odio! ¡Mucha gente en ese pueblo se samba por ese infeliz! ¡Sí! ¡Como la odio! ¡Mucha gente! ¡Mucha gente clama para que las mate! ¡Pero me encuentro como! Y tú sabes que es imposible, ¿ok? Bien. Quítale todo, ¿ok? Quítale todo rápido. ¿Ya acabaste de quitar todo? ¡Ay, la que me camina! ¡Ay, la que me escucha! ¡La que se reúne con chamanes! ¡Esa sí la tengo! ¡Esa sí que me obedece! ¡Ay, sí la tengo, la tengo! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ay! ¡Eso sí esto se quita! ¡Me dale duro! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ay! ¡Ay! Ok, primero! ¡Ay, nadie ha enterrado ese pelucao! ¡Ay! ¡También! ¡Casi, casi! ¡Ay, me voy a salir siempre y en medio! es como de acero todo lo utilizado para destruirnos para matarnos lo hicieron muertos ok muy bien tú sabes que es imposible bien ya fue removido todo lo que le colocaste en la masturbación ¿ya fue quitado todo? no ¿y qué esperas? ¿cuánto falta? matarla no, escúchame bien parece que tú no entiendes lo que te di la orden a ti y yo ¿me entiendes eso? te di la orden que quitaras todas las cosas que le colocó esta mujer y no las he hecho así que te va a castigar ahora ok, escúchame bien escúchame bien te dejé hablar porque pensé que habías entendido la orden que te había dado yo y que te había quitado todas las cosas así que tú no has quitado nada de esas cosas ¿no has quitado nada? no ok bien tú sabes bien tú sabes bien están llevando luz a una finca están llevando luz a una finca y no quiero que sigan llevando esa luz allí porque allí tengo unos que son míos y no los quiero soltar no quiero soltarlos ok escúchame bien y seguro va a seguir llevando su luz y no los quiero más allá ok escúchame escúchame y la orden esa que está allá también perturba la odio a las dos escúchame la odio escúchame escúchame te di unas órdenes y no las completes has pecado más así que te va a castigar ahora ¿qué entiendes eso? te dije que quitaras las cosas de lo que le has colocado a esta mujer no las he hecho ¿lo vas a hacer por la buena o quieres que te castigue enseguida ahora? ¿qué quieres hacer? responde remueve lo que te mueve lo que te mueve lo que te mueve lo que te mueve o te castigo ¿qué quieres? ¿qué quieres? no todavía no todavía no todavía no te vas ahí todavía vas a hacer hacer desorden y vas a dejar desorden así tira o no antes vas a dejar todo el desorden que has colocado todo remueve todo en el nombre de Jesús remueve todo todo removido quítale todo lo que ha colocado en la matriz lo de la sangre de raíz ok remuevelo que se ha removido enseguida en el nombre de Jesucristo removido de raíz para el más profundo del abismo enseguida en el nombre de Jesús todo de raíz se seca todo ¡jueve mi cara! 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 Ok, está bien, pero ya eso fue anulado, porque esta mujer nació de nuevo, y el que vale es el nacimiento en Cristo Jesús ahora, aquel convalidado, así que remueve toda esta mujer, en el nombre de Jesús inmediatamente. Todo. La chiquita la quiero, quiero a la chiquita esa, quiero a la chiquita Chari, la Chari me pertenece, me pertenece a derechos legales, la rebeldía en ella me da derecho legal, quiero a la chiquita. Escúcheme bien, demonio, escúcheme bien, demonio, esa rebeldía usted la han colocado en ella, usted ha manipulado todo eso, así que la niña es inocente, es una víctima, así que remueve toda la niña, en el nombre de Jesús, no tiene derecho legal, nada, en absoluto. Sí, pero está grande, ella abrió puertas en el celular, ella nos ha dado derecho legal. Por supuesto que todo eso, yo, escúchame, 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 escúchame bien, escúchame bien, escúchame bien, escúchame bien en el nombre de Jesucristo. Escúchame, escúchame bien, escúchame bien, escúchame bien, está prohibido lanzarle palabras injuriosas a esta hija de Dios, ¿me entiendes eso? ¿Está claro eso? No, no, yo sé que la odias, yo sé que la odias, pero no tiene derecho legal de injuriar a un hijo de Dios, ¿me entiendes eso? Se me respeta enseguida, ¿entiendes eso? ¿lo entiendes? Debes eso honrarla porque la honra es la sangre de Jesucristo es hija de Dios así que respeto con los hijos de Dios con mis hermanos ¿entiendes? ok quítale todo lo que va a pedir de ella todo el cáncer remueve todo todo removido todo arrancado de raíz sin hacer ningún daño ningún daño de raíz arrancado desarraigado en el nombre de Jesús desprendido y para la misma enseguida en el nombre de Jesús totalmente totalmente en el nombre de Jesús todo 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 limpio todo removido todo desbloqueado en el nombre de Jesucristo se respeta se respeta la sangre de Jesucristo se respeta la sangre de Jesucristo tranquila tranquila no tranquila tranquila yo lo voy a sacar todo todo limpia todo y por haber desobedecido la palabra cuando te lancé la palabra la primera vez te va a castigar aunque sea una espada en el nombre de Jesús te clavo una espada de fuego en toda la cabeza ahora siente el dolor ahora en el nombre de Jesucristo está prohibido aquí desobedecir la palabra todo arrancado limpiado de su cuerpo de su tómago de toda parte de la matriz todo arrancado de ahí en el nombre de Jesús destruyo en el nombre de Jesús la brujería que tenemos lanzado las palabras de maldición son destruidas en el nombre de Jesús los patos que hicieron son destruidos por el pato de sangre de Jesús todos los altares que hicieron esta mujer todos son quemados en el nombre de Jesús todo todo destruido en el nombre de Jesús todo todo dame reporte ya todo fue quitado dame reporte todo removido muerte se va enseguida y muerte te clava una espada de fuego en la espalda y te expulso de ahí enseguida a muerte en el nombre de Jesús fuera de ahí hemos fracasado hemos fracasado tanto trabajo todo todo ese estómago de esta mujer esa materia va a quedar sana sana en el nombre de Jesús sana todo limpio ahí si se queda escondido por ahí tú eres el culpable aunque te envíes para el abismo allá va a ser castigado doble así que más bien que te respondas más bien que te dedicas todo lo que tú vas a hacer ahí ok ya apenas comienzo contigo apenas comenzamos vamos a limpiar ese pueblo se va a limpiar todos esos brujos también se van a convertir para Cristo así que apúrate rápido en nombre de Jesús todo ese pueblo todo ese pueblo para Jesucristo todas esas brujerías que salen ahí todos esos brujos que están en esa región le cambian su corazón se lo cambio se lo pongo de carne y aman a Jesucristo ahora se unen a estas mujeres se unen a Cristo libera y todos los principados de esa región a todos los voy a derribar ahora porque la tierra y todo lo que existe le corresponde ahora a Jesucristo y Jesús se lo dejó a toda la iglesia a nosotros usted ha estado ilegalmente ese territorio no es de ustedes antes antes de venir de Jesucristo era de ustedes no Jesús todo lo recuperó en la cruz del Calvario usted va a ser todo desalojado de esa región todo desalojado todo desalojado y empiezo a mandarle a cada principado de esa región a todos sus demonios por ahí voy a enviarles a todos una lluvia de espadas ahora en el nombre de Jesús a la una a las dos a las tres les envío a todos los principados de esa región les envío espadas de fuego ahora se la clavan en todo su cuerpo en el nombre de Jesús y los expulso para la misma enseguida en el nombre de Jesús y sueltan todos los pastores sueltan en el nombre de Jesús todos los pastores todos los cristianos de esa región en el nombre de Jesús todos sueltenlo todo 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 va a ser para Cristo y Cristo entra a toda esa región incluso la finca donde estas mujeres hacen lo que hacen las cosas la finca ahí también todo para Cristo de hoy en adelante esta mujer es tocable en esa región en el nombre de Jesús también tocable en la familia de ella todo porque Cristo Jesús todo lo conquistó en la cruz del Calvario y ha preso de sangre la iglesia está dormida pero la iglesia se levanta ahora se levanta la iglesia como ves a ocupar los derechos que Cristo conquistó en la cruz del Calvario no hay ni principal ni gobernador en que se interpone ni Satanás se interpone en este cuento nada porque también sale herido enseguida en el nombre de Jesús mando redes y recojo todos los demonios que enviaron a ese pueblo a esa gente en el nombre de Jesús incluso en Colombia entonces el socialismo lo que es en el socialismo lo que es todos esos brujos también son castigados ahora en el nombre de Jesús a los miles de brujos satanistas de Colombia que quieren que se vuelca no sé qué cosas raras ahí haciendo conjuros hay pactos en toda la ciudad en Colombia también son todos castigados en el nombre de Jesús todos esos pactos que han hecho son destruidos por el pacto de sangre de Jesús porque la Colombia es de Jesucristo así que el tiempo usted se acabó en esa región demonios también han caído también también son los ángeles que están trabajando en esa región también también son castigados todos en el nombre de Jesús encadenados todos atados y para lo más profundo el abismo enseguida en el nombre de Jesús a todos porque todos los pactos que hayan hecho contra Colombia contra esta región contra esta mujer todos son destruidos por el pacto de sangre de Jesús el único pacto que vale porque la tierra y la plenitud todo es la plenitud todo es de pertenencia a Jesucristo y Cristo se la entregó a la iglesia a la iglesia por eso somos reyes y sacerdotes así que demonios todos dame reporte demonios ya todo fue removido de ella hay muchos incrédulos que no creen no no yo no te pregunto no te hace esa pregunta pregunto ya todo fue quitado de esta mujer si el cáncer todo si el problema de la menstruación que no que no que todo el tiempo me menstruando todo sangre está fue parado todo fue parado no quítalo en el nombre de Jesús no dejes nada en esta mujer acaba rápido acaba rápido esta pastora sigue predicando el evangelio ahí con poder sigue aumentando Cristo libera en esa región con poder y usted también es para someterse a nosotros usted también es para obedecer las palabras que nosotros mandemos porque somos hijos de Dios tenemos toda el poder y la autoridad ya todo fue removido de ella después que quedaba fue quitado reverifica bien mira 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 que no queda nada dañado no quiero castigarte más aunque te lo mereces porque atacar a una hija de Dios es 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 atacar la sangre de Jesucristo todo 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 que ha desbloqueado los dones de ella su visión espiritual todo sus sentidos espirituales todo sus emociones sus cerebros todo su corazón todos los dones desbloqueados en el nombre de Jesús ceguera y olvido ceguera y olvido estaba viendo mucho ella veía mucho ceguera ceguera vino para no mojar ok muy bien muy bien muy bien muy bien ok ceguera quita ceguera o sea tú sabes lo que tú sabes lo que ustedes le colocaron quítalo quita ceguera a bloqueo en el nombre de Jesús remove todo todo removido en el nombre de Jesús todo removido también del esposo de los hijos de las hijas todo removido en el nombre de Jesús o sea rebeldía muerte destrucción bloqueo enfermedad todo ruina todo en el nombre de Jesús también en el nombre de Jesús el corazón en esos pueblos solo cambia para Jesucristo ahora todos los hermanos que estaban que la han colocado para que estemos en la odio en cualquier cosa y el amigo la colocó todos son expulsados de la gente ahora en el nombre de Jesús expulsados expulsados y para la misma enseguida en el nombre de Jesús mando redes recosto mando miles de redes ahora en toda esa región gloria a Colombia y recosto a todos los demonios que están dando vuelta contra estas mujeres contra Cristo libera contra la iglesia todos entran a redes ahora en el nombre de Jesús recojo a todos a todos para lo mismo a todos a todos a todos para lo mismo recojo más también todos todo 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 he quitado que se pusieron de acuerdo con ella la gritaron todo es quitado la gritaron la gritaron ay que trabajo tan unos hipócritas hay hay unas hipócritas hay una que se que es cristiana todo es quitado todo es quitado todo es quitado sí 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 todo es quitado todo es removido también 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 son libres ahora y para Jesucristo en nombre de Jesús a todos los tuyos que estaba usando brujo también para Cristo ahora en nombre de Jesús para Cristo en el nombre de Jesús todo para Cristo todo para Cristo porque todo 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 del último libro ok que tenías tenías ok porque a partir de hoy tú van a enviar para el abismo ese Jesús le servirá a Cristo esa la música la llama la música le servirá a Dios y ese chiquitico ese servirá y Juan Pablo esta vieja no ha podido acabar me mandaron mucho a destruirla he acabado con su finanza he llevado el plan que me lleva a doctor yo ay 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 bien ok bien bien muy bien mira ok 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 a buscar dónde estaba, veniste a perturbar esta tierra, yo tenía esto ganado, ¿quién te mandó? He utilizado un pastore, he utilizado mucha gente para destruirte, lluvas de odio. Este par me perturba, he puesto odio en esos pastores para que los odie, y muchos de ellos han hecho raciones contrarios, y muchos de ellos han metido, para destruirlos, muchos los odio. Ok, bien, bien, pero todos todos acabo ya, mira, la parte de finanza, a esta mujer, a esta familia, todo tu botín. He utilizado mucha gente. Escúchame. He utilizado mucha Ok, escúchame, 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 escúchame ahora. Todo el botín que tienes tú, se lo entregas a ella, en nombre de Jesús. Todo el botín tuyo, entrégaselos. Suéltaselos, todos a ellos. Todos. A esta mujer y a su esposo. Todo. Todo el botín, a ella, en nombre de Jesús. Todo. Le pertenece a ella. Todo el botín se lo entregas a ella. Todo el botín, en nombre de Jesús. Todo. Todo. Coloca en su cuenta bancaria, en su casa. Todo. Lo entregas a ellos, en nombre de Jesús. Todo el botín, toda la herencia que tú le robas también a la familia, a esta mujer, a los padres. Ay, me gusta que odie a todo el mundo, pero no odie a nadie. Ni que le haga lo que le haga. No quiere odiar. No quiere odiar, porque si ella odia, la tenemos. Ay, le han hecho tantas cosas en su cara. Y ella se da cuenta de quién es la odia. Y ella se da cuenta de quién trabaja para matarlo. Y ella se da cuenta de todo. Pero no odia, no odia. Ok. Saca todo. El botín. Entrégaselo. En nombre de Jesús. Quiero vengarme con Eduardo. Ay, Eduardo. Ok. Escúchame, 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 escúchame odio. Ay, quiero después de los planes que Dios tiene con este. He vengado ya. He vengado muchas cosas. Entra y cae, sala y se levanta. Pero lo quiero tener para mí. Ok. Bien, escúchame. Ay, me fastidio. Escúchame. Ay, me fastidio. Escúchame. Ay, soy muerte. Ya. Soy muerte. Ok. Muerte. 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 Quítale todos los muertos de muerte que le ha colocado. He sido rebelde. Estaba por parte de la mamá. No quieren saber nada de mí. Se les gusta el hechicería. Los tengo acabado. Los tengo seco. Pero el infeliz liberó al padre. Ay, nos sacó de años de prisión. Ay, no podemos permitir que sea libre. Ok. Bien. Muerte. 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 El demonio de alto rango, eres tú muerte ahí. El que manda, eres tú ahí. Ay, odio. 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 Odio al que manda ahí, al lado. Yo me quiero matar. Pero ella también. A llorar por ellos. Ahí está. Es que en todo se me atraviesa. No. Yo me siento todo. Cuando pisa ese partido. Cuando pisa ese puerto. El infierno tiembla porque me va a hacer daño. Porque me incomoda. Ay, oj, oj. trump. no haberla matado siento el fracaso que ha tenido con ella bien, muerte tiempo de irte para la cena de muerte muerte en el nombre de Jesús con todo lo que tú has colocado ahí esta mujer en su reino demoniaco tuyo a la cuenta de una a las dos de las tres en el nombre de Jesús va a la misma enseguida te pongo en prisiones allá nunca más sale allá en el nombre de Jesucristo y te mando a azotar allá hasta que Jesús te saque de allá o cuando lo decida en el nombre de Jesús ahora tú odio ok, ¿cómo estás hermana? cansada ¿estás ahí odio? ¿estás ahí odio? ¿odio? ¿estás ahí odio? bien odio tente cuenta odio que ya muerte está en el infierno en el abismo ¿ya te quieres decir odio? ¿ya te quieres decir? ¿ya crees que te envía a los compañeros de allá? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿el que está ahí ¿crees que te envía a los compañeros de allá? ¿o te castigo por no hablar? ¿no responder? ok todos los esa región va a ser donde es libre ahora en el nombre de Jesús ¿o fue libre toda esa región? no, no, no todavía no todavía no todavía no todavía no no, no todavía no todavía no no, todavía no no, no todavía no todavía no tranquilo ok ¿ya arreglaste todo de esta mujer? ¿tudo que esta mujer quedó sana ya? ¿me lo sustentas ante el trono de mi Dios que dice la verdad? ¿la hemorragia fue quitada ya? ¿fue parada? ¿me lo sustentas ante el trono de mi Dios que dice la verdad? ¿la parte financiera todo fue desbloqueado? ¿la parte financiera todo desbloqueado? no ok desbloquealo en el nombre de Jesús todo desbloqueado todo el botín para ella en el nombre de Jesús todo el botín que eres tú por ahí todo el botín ministeriales dones ministeriales todo el botín se lo entrega dinero todo deudas quitadas en el nombre de Jesús con los intereses de Mora toda la herencia que le correspondía por lo que tú le habías robado a los padres o los abuelos también se lo entregas a ella en el nombre de Jesús ok hecho está ok hecho está me están trabajando ok que trabajes más rápido más rápido todo dinero dinero retenido por ahí también estamos devueltos todo es todo es bloqueado en la vida de esta mujer en el nombre de Jesús todo es bloqueado todo es bloqueado todo es bloqueado todo es bloqueado en el nombre de Jesús todo es bloqueado más rápido y todo la bruja que te mencionó la bruja esa para Cristo ahora y si persiste esa bruja en seguir el mal tres días máximo si no se cumple lo que dice la palabra de Dios con relación a los hechiceros en el nombre de Jesucristo bien dame reporte bien al esposo lo que van a colocar al esposo quítalo en el nombre agujas ¿cómo? agujas toda removida esas agujas se le colocan a la persona que lo envió en el nombre de Jesús y permanecen allá en el nombre de Jesús todo removido del esposo todo removido del esposo todo para irme enseguida en el nombre de Jesús señalamiento todo todo removido del esposo y de la familia de esta mujer en el nombre de Jesús hasta del nombre de esta mujer de la familia de esta mujer esa familia es reconocida como gente honorable en el pueblo en el nombre de Jesús todo removido hay uno hay uno que no lo quiero soltar aquí tus emociones tus sentimientos de no creer que hay invalidad que no tiene nada que ver aquí lo cual aquí la palabra es la orden todo suéltalo en el nombre de Jesús quítalos hay mucha incredulidad hay mucha incredulidad en ellos quítalos hay mucha incredulidad quítalos con redes entran todos en redes en redes y para la misma enseguida en nombre de Jesús y para la misma es un día creí en el otro remuévelo en el nombre de Jesús todo removido y este ministerio Cristo libera va a estar en todo ese pueblo más guerreros se multiplican ahora en el nombre de Jesús los pastores de esa región van a conocer más del ministerio Cristo libera van a aprender guerra espiritual y se van a unir a la batalla contra ustedes en el nombre de Jesús porque hoy todo el velo que le colocaron los pastores a los cristianos ahí es removido ahora en el nombre de Jesús es removido tengo derechos legales con Roger ¿con quién? ¿quién es Roger? oyeron en manos de ella ok quítalos no tienes ningún derecho legal porque te han trabajado la mente de mucha gente no no toda esa brujería el nombre de Jesús es anulada ahora todo todo está removido todo removido hoy llegó la salvación para toda esta familia y para todo ese pueblo para toda esa ciudad para toda esa región para toda Colombia llegó hoy la salvación totalmente en nombre de Jesús libertad a todos o también incluye toda Colombia toda Colombia le pongo en la mente odio por personas que creen que han trabajado en contra de ellos pero esas personas son inocentes pero les pongo odio por todos los lados y no les muestro la realidad porque no destruyen esas poderes ok ya todo el trabajo todo el trabajo ya fue quitado ya ya he sido bajado el tercer cielo he sido bajado de las poderes altísimas que impiden en moverles y en fluir en ellos les he puesto parálisis parálisis ahora soy parálisis soy parálisis soy parálisis y he para bloqueado sus vidas y quiero bloquearla en ya ya ok ok bien parálisis todo eso queda desbloqueado ahora que de todos ellos también estamos a ver ok en el nombre de Jesús todo todo mucho bloqueo mental mucho bloqueo mental todo en el nombre de Jesús todo tú dijiste que tú dijiste tú dijiste tú dijiste bajado del tercer cielo de las alturas para impedir el movimiento de estos ok porque son necios bien bien y tú ok ok tú eres un ángel tú eres un ángel caído o demonio que eres tú cuál es tu rango demonio de alto rango ok muy bien y fuiste bajado de dónde desde el segundo cielo y las alturas de ahí donde está la oscuridad de ahí donde no dejan bajar la bendición de ahí donde no dejan subir la oración de ahí soy yo de ahí soy yo tuerto desigurado protector de la oscuridad de la oscuridad ya bien 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 ahorita te expulso ahorita te expulso tú haces una preguntita una preguntita ahí ya que estás hablando tú hay muchas cosas porque eres de alto rango ¿cuántos años tienes tú de haberse creado? ¿cuántos siglos? ¿tú vienes de la época de Noé? ¿de los gigantes? estoy de la oscuridad ¿cómo? me rodea mucho oscuridad oscuridad sí yo sí yo sí no yo sí yo sí como que dientes grande mandíbula fuerte no recuerdo nada para ser que soy eterno ok aunque no recuerdo nada ok muy bien bien ok bien la misión que tú necesitas hacer que la tierra quede anulada en el nombre de Jesús ahora te va pulsado ahí controlo que tienes ahí controlo que están ahí incluso le das una razón a los que están allá arriba también que van a ser derribados en este momento porque la iglesia la iglesia toma el lugar que le corresponde ya que Jesús en la cruz del Calvario todo lo conquistó todo lo perdido así se titan ilegalmente en la tierra también ya ok así que la cuenta de tres te va para siempre de ahí esta mujer para siempre desde ella la familia de esa parte con todo lo que están por ahí ok a la una a las dos de las tres se acabó todo en el nombre de Jesús para la misma con todo tu reino enseguida nunca más regresan en el nombre de Jesús marqués libre y sana también se va odio enseguida todo se acabó ya todos son libres ya odio todo se va se acabó todo se acabó la fiesta ya todos son libres en el nombre de Jesús todo se acabó ya ángeles verifiquen que no tienen un demonio que puedes esconder ángeles todo ahí saquen ángeles caídos que por ahí sáquenle todos ángeles de Dios vamos saquen todo todo marqués libre todos sanos en el nombre de Jesús todo se acabó ya se acabó familia libre esposo libre toda iglesia libre todo Colombia libre sanos en el nombre de Jesús todo se acabó ya todo se acabó ya todo se acabó todo se acabó arrancado desarraigado en el nombre de Jesús y latigazo latigazo hasta que se vea en todo el mundo el latigazo por haber atacado a tu hija de Dios en el nombre de Jesús todo se acabó ya todo se acabó ya en el nombre de Jesús Libre, estamos en sana Libre y sana En tu nombre Jesús Estamos en queda libre y sana Señor Para tu honra y gloria Señor mi Dios Dios santo Dios Llena esta mujer ahora Llena la más con poder y autoridad Señor mi Dios Dale fuerza ahora Señor Ángeles fortalece más esta mujer Fortalece más esta mujer en su casa Ángeles guerreros protectores Fuertemente en esta mujer cuidándola La familia esta mujer sus hijos todos ahí Levantando más guerreros ahí en ese pueblo Para que ayude a esta mujer a impulsar Con Cristo libera para tu honra y gloria a Jesús Gracias Jesús Todo se acabó hermana Gracias Jesús Cristo mi Dios Gracias Jesús Cristo libera Gracias Rey de Reyes Bueno guerrera Pastor Todo se acabó para todo lo que Amén grabado Muchísimas gracias ¿Miramos a Pastor? Sí Todo grabado ¿cierto? Sí Todo grabado ¿sí? Bueno perfecto Nosotros vamos a mirar Porque hemos aprendido mucho con usted Y siempre estamos acá Haciendo guerra espiritual Para que pregúntele Cuando puede venir Cuando Cuando tenga viaje para Colombia Se comunica con nosotros Para traernos para acá Para ampliar el ministerio acá en Galera Porque Le cuento lo siguiente En Semana Santa Había una Un plan para traer Cristo libera De sincero para acá Pero no sé por qué razón Se echó atrás Porque el pastor de acá De la sociedad Yo le dije Yo conozco al Pastor Roger Es amigo de nosotros Yo he aprendido mucho con él Y bueno Estamos al orden Pero no sé qué pasó después Que no No se trajo Esa 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 clase Acá para los pastores Entonces Quitamos a la orden Amén Vamos con todo Muchas gracias por tu apoyo Vamos con todo Levantado Con gente grande y fuerte Lo que pasó ahora Lo que pasó ahora fue tremendo Entonces ahora va a ser más fácil todo Hace algo grande Bueno Muchísimas gracias Bien Bien Tranquilo Gloria a Jesucristo Me pasa tu esposa Tranquilo Tu esposa ¿Cómo va tu hermana? Me siento los músculos de la cara Tansado Me siento esto Cansado Claro Me siento cansada Claro Que fue tremendo Es impresionante Porque me parecía Las manos Era como Como garra Me sentía como Un animal feroz Sí Sentí que Me bajó algo también En dos o tres ocasiones Me bajó algo Libre Amén Di gracias a Jesucristo Santo Gracias a Jesucristo Gracias Aleluya Amén Amén Tenemos el poder y autoridad De parte de Jesucristo Sino que faltaba Faltaba pues conocimiento El tiempo de Dios Ya llegó el tiempo de Dios Llegó En esa región Bueno pues Sana Libre Bueno más Descanse ¿Ok? Hágase un buen sancocho Un buen sancocho Cuando venga por acá Hágase un buen sancocho De gallina Hay una criolla Por ahí tenemos Con Efraín Bayona Y con la gente Allá Ok Bueno Bueno Me avisa Y con gusto Lo recibimos acá Amén Amén Bendiciones pues Amén Bendiciones Amén Gracias 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 Un tanto Aquí Rosa Gracias Gracias Estamos Persona Flores Libre Cristianos Pastores Y atacando Atacando El diablo Bueno Bueno Chao pues Compartan Esta información Compartan Tu video Que la gente Conozca gestos, Dios mío. Mi mujer tenía varios días con menstruación. Guerrera y menstruación no se le paraba nada, 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 nada. Y médico y nada que ver, nada. Pura cosa demoníaca. No saques demoníaca. Chao, pues. Bendiciones ahí, pues. Compartan esta información. Hoy es julio 24 de 2021. Aquí en Seattle, Washington. Son las 12 y 13 de la tarde. Estamos a mediodía. Hora de almuerzo. Bendiciones. Chao. Compartan, compartan. Nos vemos. Hasta